y yo entendí varios que? es Mario vamos a hacer un taquito contra el rey empezamos vamos a jugar un 3 de 5 con el Mario Ditto digamos con el Mario Ditto Doctor Mario y Mario ahora, si fuera por profesiones que sería mejor un drummer o un doctor depende porque quedarse sin agua en tu casa está feo yo prefiero poner una conjuntivitis yo prefiero poner una conjuntivitis o algo a quedarme sin agua así que yo creo que yo le voy a ayudar un buen ahora se sienta que no es de los Mario no es de de los characters que usan pero Mario es uno de los characters mas balanceados del juego y porque sepa lo básico va a sabrosar claro que el spacing y jugando a hacer que es otra cosa pero el Mario Ditto es muy bueno ahora por lo que veo buen uso de la capa se están quedando sin agua como que como que una vez que va para allá y no volviendo y regresa y luego viene y regresa por eso tiene sentido que cuando me conocía después de Ditto como por acá parando y ya y seguíamos esperando la capa la capa la capa la capa la capa se parece a Chilindu que está acabado yo quiero un ex-site yo quiero un ex-site yo quiero un ex-site ¿quieres una con que? yo quiero un ex-site conmigo tengo un ex-site chico yo quiero un ex-site para lo que te hiero ¿No? ¿Cómo que no? Si yo Lo que pasa muchas veces a veces como esta Te miedo a andar en el otro lado Esas fastidias son bien peligrosas Bueno, ni nada, las poetas de juego es lo mismo Su guitar no solamente te deja En Chilston por bastante, sino que está 8% Y tras que te escapas de uno Viene la otra Seguido Y si te escapas de esa Viene el... El chopper Nothing No Vamos No 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 Y hubo un espacio en el bar de los dos, se están moviendo bastante bien, y pues están siendo bien cuidadosos con lo que hacen, un juego se lo van a dar a los dos, un paquito Vamos a ver si vamos a volver al juego de las profesiones en un poco marzológico Y a marcir que lo fuimos para el circo Hay un botín que tienes que cuidar de aquí con un paquito, este es el main de Este, los dos se saben, pues, los dos usan... ahí dicen bastante bien Bien, de parte de Jun Mira, pero aquí hay otro man Mohen, Mark Mohen Como dicen, esto no es un menú, pero confíate, vamos No, y ahora vamos a empezar a matar Pero él se tiene unos ataques muy parecidos, suiste el bebé arriba y... Mira cómo fue No me da como un poco de... Pero es que el... El que usa lo que... Lo que te hace Bien, bien... de parte de Jun'bo Bien Jun'bo va mostrando diciendo... No me importa que lo usan, amén Y eso sale Ya Un poquito afrentado a esos detallidos, esa gareta es un poco. Mucho de macho. Nos lleva de un minuto y menos. Y ya tienen dos vidas. Un poquito de macho. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Bien, bien! ¡No puede ser! Mira, logra. Logra caerse. Ahora hay un bloque que tiene que hacer él. Para el de amatarlo lo más rápido posible. Y no deja que a esos estallidos se aproveche de... Pues después se entrega ahora mismo. Igual como está jugando. Tranquilo. Esperando la movida de los estallidos. Uuuu. ¿Verdad? Uuuuuu. Ahora no está. No, aún no. Todavía no está. No. Nada, está bastante bien. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Cuánto se abre? ¿Tenido? ¿Tenido? Cualquiera se la puede llevar a la mano. ¡Arregla! ¿Qué pasa con los Ditto Mirrors? Hay gente que usa un carácter mejor, pero que son malos los Ditto, eso no significa que tu carácter es mejor, solo que eres el mejor Ditto Por ejemplo, Mingo usa Parco Contra Foxy, no puede el Fox Contra Foxy Con eso, si está aquí no me ha ganado, como en el Ditto Como Ditto 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 ¿Qué pasa con los Ditto 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 Ditto? ¿Qué pasa con los Ditto 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 Ditto? Ditto 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 D Ahora se me mordió Me mordió, no verán en el rojo No, 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 no y el guillaje el flechazo de LTE pero es un sniper papi, este tipo es la bestia si no sabes lo gustan las flechas pero la verdad es me está sorprendiendo muchas cosas con todas y pues gente aquí estamos en ADI estamos en OGN, estamos tratando de cada 5, cada semana por lo menos, una o dos veces de la semana venimos para acá, hacemos stream, estamos grabando para youtube, para que me vean y... y den training a la persona si juegas mal, no importa, aquí es aprender aquí la gente le gusta, le gusta ese así que vengan, si vienes de Brawl y no somos vulgar, no importa, nosotros venimos de Brawl también así que te podamos decir como, somos una buena verdad yo usaba el control de Wii en Brawl y si, era, yo no sé qué yo me creía que fuera bien, pero imagínate, con el control de Wii tocamos ahí en Wii 2 en el canto y así que pero, están en el Apan todos invitados para venir, para que nosotros no sabemos mucho yo tengo muchísimo hablando tengo muchas dudas de muchas cosas pero, pero me gusta mucho la comunidad y... y... y ahora... le motivo que vengan y tenemos el... tómpate y yo nunca pago y un buen serrino y un buen serrino y este es mi último juego yo me voy a ir... vamos a ver vamos a ver